Soy un condenado a muerte con su cuaderno Esperando algo que lo salve del suplicio eterno Un golpe de suerte, un instante tierno Un gesto de los tuyos borraría el infierno No sé si soy cada vez más yo o cada vez más otro Me desmayo porque no me hallo en mi rostro Todo está negro alrededor y no me reconozco Cuando me vaya quiero ser abono Las intuiciones más leales me llegan lento Habitan en profundidades que yo no frecuento Será que nos comimos el cuento De que todo es una imagen y no queda nada adentro Al margen de lo que cuento Sigo en las vorágenes de una ciudad sin sentimientos Fósiles en movimiento, frágiles sin aliento Dócil al sufrimiento, mártir de pavimento Cuando tolo abrumas Chico claro, ojeras negras, toma luz de luna Cuando to' lo abruma Chico oscuro, ajera, flanca, toma luz de luna Cuando to' lo abruma Chico claro, ajera, es negra, toma luz de luna Cuando to' lo abruma Chico oscuro, ajera, flanca, toma luz de luna Camino con el ego torcido Ni bien ni mal, agradecido Y no te creas todo lo que escribo A veces solo es una charla que tengo conmigo Y después me olvido Quisiera no hablar tanto, sobrevivir Quisiera tener más en claro ¿Qué voy a decir? ¿Qué te iba a decir? Así que cuántas cosas hago pa' olvidarme que voy a morir No sé meditar, me gana la ansiedad No sé levitar, me agarra la gravedad Lo tomo con levedad Lo bueno y su brevedad A mi corta edad, la vida es su noviedad No sé por qué hablen del hilo aledrío Tengo sed, tengo frío Te extraño a los míos Si yo me alijo, lo olvido Me imagino siendo un simio Es que mi identidad pasa de refugio a prisión Sé que mi alma está pidiendo auxilio Un alivio tibio como el frío Calmado por un trago de licor Cuando to' lo abruma Chico claro, ojeras negras Soma luz de luna Cuando to' lo abruma Chico oscuro, ojeras blancas Soma luz de luna Cuando to' lo abruma Chico claro, ojeras negras Soma luz de luna Cuando to' lo abruma Chico oscuro, ojeras blancas Soma luz de luna Me gusta todo lo que sos y un poco más El barrio queda sin luz cuando no estás Las caras cambian todas cuando vos llegas La noche te sigue mientras vos giras Acá todas mueren por verte fumar Tu magia está cerca y protege el lugar Ahí voy a querer estar Donde tu risa me saca bailada Cada vez que yo no me encuentro en mí Voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone autero Sale al rescate lo verdadero Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone autero Sale al rescate lo verdadero Comprensión bendita, un par de dilemas, humanidad maldita Cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te guielan Gratitud infinita, noche sin estrellas o con miles de ellas Alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja Una espera escrita, angustias bellas, sonomatopeya Río que se agita, una luz interna, fuego que habilita Lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí, siempre podés venir Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero Creo que no puedo dormir Estoy verde y no me dejan salir de acá Creo que no puedo dormir Estoy loco y no me dejan salir de acá Ya no hay nada pa' tomar Y no pienso ir a comprar Ya no hay nada pa' tomar Si salgo la puedo quedar Ya hice lo que tengo que hacer Ya hice lo que no tengo que hacer Creo que no puedo dormir Estoy rojo y no me dejan salir de acá Creo que no puedo dormir Creo que estoy loco y no me dejan salir de acá De acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá Y hay nada 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 No soy Dios y no puedo serlo Aunque usé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo Será que siempre pierdo el vuelo No soy Dios y no puedo serlo Aunque usé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo Será que siempre pierdo el vuelo Dejo la melancolía Esa mezcla rara de nostalgia y apatía No está tan mal estar a la deriva Hay algo del vacío que cautiva Malabarista, sentimental con sensaciones mixtas La vida es una cuerda y no soy buen equilibrista Hay que alejarse pa' verla solita Que lo que está muy cerca puede nular la vista Perdona y no te digo lo siento Pero lo siento A veces me pierdo y no me encuentro Dentro de mí como quisiera Pero ahí sale pa' fuera Todo lo que mi cuerpo enrieda Hablan de mí hasta las paredes Caen todos en sus redes Hablan de mí hasta las paredes Hablan de mí hasta las paredes Hablan de mí hasta las paredes No caen todos en sus redes No soy Dios y no puedo serlo Aunque usé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo ¿Será que siempre pierdo el vuelo? No soy Dios y no puedo serlo Aunque usé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo ¿Será que siempre pierdo el vuelo? Te cuento todo lo que ansío Hasta mis aspectos más sombríos Creo estar hablando solo Hueso percibo Como proyectando mi peli Pero en un cine vacío Y ahora confieso Que escucho eso ¿Qué quieren decirme? Sus palabras me afectan Pero no me definen Ya liberé su peso Hoy en caída libre Yo no me siento preso De nada que me asfixie Ahí va tu personaje El que causa furor Como te aprieta el traje De gran hombre ganador Un maquillaje efectivo Que ahora te vuelve mejor Insoportable blindaje Que está ocultando el dolor Hablan de mí hasta las paredes Caen todos en sus redes Hablan de mí las paredes Caen todos en sus redes No soy Dios y no puedo serlo Aunque sé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo ¿Será que siempre pierdo el vuelo? No soy Dios y no puedo serlo Aunque sé su traje para aparecernos Por eso estoy mirando al cielo ¿Será que siempre pierdo el vuelo? No soy Dios? No soy Dios y no puedo serlo Gracias por ver el video.